Él me bajó de un móvil. ¿Por qué? ¿Por qué? Por machista. Jorge, ¿por qué haces esas cosas? ¡Qué bombazo! Porque Josefina había opinado de algunas situaciones que Jorge dijo, ¿qué tiene que esta opinar de él? Porque cuando falleció Jazmín, yo le critiqué a una de las chicas que estaba diciendo cualquier barbaridad. Jazmín de Gracia, estamos hablando de Jazmín de Gracia. Año 2012. Muchos años. Y yo lo critiqué, yo critiqué a una de sus cronistas, porque estaba diciendo una barbaridad atrás de la otra. Ahora, yo estaba bien arreglado de un móvil conmigo y me baja la media hora antes de mi móvil. ¡Qué feo! Y él lo dice al aire, ¿viste? Te censuró. A ver, decí la palabra. Jorge me censuró. No, bueno, es que ese no es parte del juego. Bueno, pero ahora ya la sé. ¡Ah! ¡Pará! ¡Pará! No me casen con nadie porque no es mi novio. Perdón, perdón, perdón. No te creo. Porque yo no tengo el candadito. ¡Ah! Jorge, pará. Jorge, comprare el candadito de ti. No, no quiero ningún candadito con nadie. ¡Ah, no! ¡No! ¿Vos sos poli, amor? Yo soy una mujer que no quiere en este momento vínculo con nadie. O sea, yo estoy acá, la paso bien, voy allá, la paso genial. Un momento. Me quedo en mi casa. Pero ¿y él te permite que vayas allá y que lo pases brutal? No creo. Mi amor, si querés estar conmigo, bancate la pelusa. Es así. Uy, perdón. Muy bien, muy bien. Ok. Tampoco él está para una relación. Tampoco él tiene ganas de unirte a una relación con nadie. Claro, es una cosa que nos vimos un bebé. Pero pará, pero quiero saber. Entonces, pará, entonces, ¿cómo es? ¿Cómo fue? Vos... Chicos, órdenense. Pará, por eso. Ordenense, dale, decíame. Ordenense. Vos, este, bueno, le likeaste. Pará, él me critica, estafó. Ese día me baja el móvil, quiero terminar con ese tema. Y yo... 10 años. Vuelvo al programa, vuelvo a intrusos. Me invitan a intrusos por primera vez. Cuando salió nuevamente todo el caso de petinato, ¿no? El acoso. El acoso, etcétera. Y yo al aire ahí le digo, vos conmigo estuviste muy mal. Vos a mí me maltrataste. Vos a mí me hiciste esto, esto, esto. Y él al aire me pidió perdón. Ah. Él al aire se disculpó conmigo. ¿Y esto cuándo fue? Y esto sí hace ya mucho menos. Ahora ha sido tres años atrás. Bueno, y entonces, ¿y de tres años para acá? Ahí es cuando yo digo, bueno, este tipo puede estar cambiando un poco, ¿no? Porque uno puede creer que yo era una machirula horrible y hoy defiendo la bandera del feminismo. Ajá. ¿Y entonces? Y nada, hace un par de meses atrás, de repente veo que me empieza a seguir. ¡Oh! ¡Opalala! Vamos que se pone caliente. ¿Cuánto hace? ¿Cuánto hace? No puede hablar de fechas. Chicos, las cuentas nunca. No, 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 no se va de vacaciones. Las cuentas nunca. Espera, ¿no? José, no fue hace mucho atrás. Seamos sinceros, dijeron que en marzo ya se empezaron a ver. ¡Claro! Ponele, enero me empieza a seguir. Sí. No, mentira. Porque yo, a ver, diciembre. 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 Llámame, así que voy a agarrar mi teléfono, que está detrás de vos, y le voy a mandar un mensaje ahora. Pero igual, Eva, él me empieza a seguir, pero yo, digamos, no hubo interacción, ¿eh? Tipo, nada, empezó a seguirme, vos ni bola. No, yo dije otra. ¿Vos lo seguías? Miedo. Dijiste, ¿no? ¿Miedo de qué? Miedo. Miedo. Vos le dijiste, toma de acá, ahora yo no te quiero. ¿Por qué este señor me está siguiendo? ¿Pero para, 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 José? No. ¿Y lo empezaste a seguir ahí? No. ¿Le hizo así? Ah, no, le dijiste no. No. Bancaste un toque. No, mi amor. No, y aparte no estaba... Eso hay que hacer, no hay que contestar enseguida. Ahora sí, si les parece, vamos al perfil, vamos al perfil criminal.